Buenas noches, hace unos momentos, unos instantes, de hecho, continúa temblando de Guerrero y Oaxaca y hace escasos 30 segundos comenzó a temblar en la Ciudad de México. Son imágenes en vivo de Paseo de la Reforma, ahí en el Ángel de la Independencia. Aquí, de hecho, en el estudio se ha notado que se ha sentido con intensidad este temblor, que le repito, hace 30 o 40 segundos comenzó, una vez que se activaron la alerta sísmica en la Ciudad de México. Río de la Rosa, aquí en la Colonia de Doctores, se activó la alerta sísmica. Gente que está elaborando este domingo en la noche, se continúa sintiendo aquí en la Colonia de Doctores, de una manera fuerte para protegerse en el camión sobre Río de la Rosa. También esta tarde tenemos información de que varios edificios públicos también, gente que estaba elaborando esta tarde, los grados salieron en la escala de Richter, sobre la intensidad de este temblor, pero en unos momentos más estaremos sobre el sismo lógico para ver la intensidad de este temblor. Aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México, que ha ocurrido alrededor de las 8 de la noche, Avenida Chapultepec, Río de la Rosa, aquí en la Colonia de Doctores, se activó la alerta sísmica. Gente que está elaborando este domingo en la noche, salieron para protegerse en el camión sobre Río de la Rosa, pero en verdad se sintió fuerte. Tenemos información de que varios edificios públicos también, gente que estaba elaborando esta tarde, este temblor, aquí en la Ciudad de México. Y vamos a esperar los reportes sobre el sismo lógico para ver la intensidad de este temblor que ha ocurrido alrededor de las 8 de la noche, en punto, se dejó sentir de manera fuerte aquí en la Ciudad de México. Todavía se sienten aquí las lámparas, las lámparas del estudio, usted puede observar cómo siguen moviéndose, pero en verdad se sintió fuerte y ya, por lo que percibimos, ha durado bastante este temblor aquí en la Ciudad de México.